Bienvenidos a la presentación de la asignatura semipresencial optativa turismo y civilizaciones de la antigüedad. Perteneciente al grado de turismo, mi nombre es Ana García Barrios. A la hora de presentar esta asignatura hay que destacar dos puntos principales, los objetivos y el temario. En cuanto a los objetivos, esta asignatura pretende ofrecer al alumnado una visión específica sobre aspectos históricos, patrimoniales, útiles para el desarrollo profesional y en el ámbito del turismo y los viajes culturales. En esta asignatura se entremezcla el estudio histórico con aspectos turísticos como los lugares que visitar, los itinerarios o la valoración de nuestro patrimonio cultural. Se analizarán algunos casos concretos a partir de materiales que se ofrecerán a través del aula virtual, por lo que será especialmente necesario que el alumnado se implique decididamente en el desarrollo de la asignatura. El temario está dividido en cuatro grandes bloques, que serán tratados transversalmente a partir de algunos ejemplos de civilizaciones de la antigüedad y la importancia que han tenido éstas a lo largo de la historia. En este sentido, uno de los puntos destacables de la asignatura su enfoque en recursos turísticos y patrimoniales más allá del Mediterráneo Antiguo, como es América, concretamente México y área andina. Nos ocuparemos de algunos destinos turísticos clásicos, consolidados y otros emergentes o en conflicto. A partir del estudio de algunos ejemplos, visitaremos algunos destinos en conflicto en América Central, revisaremos los viajes por el Nilo de Egipto y las pirámides de Hitzá o Abusinbel, viajaremos a países con selvas, desiertos, grandes montañas y con los lagos más altos del mundo, conoceremos los principales atractivos turísticos de países como México y su famosa Riviera Maya, además de sus grandes culturas como la Maya o la Teotihuacana. Bolivia es aún hoy día un destino por explotar, con un potencial de culturas vivas cuyas tradiciones se anclan en el pasado más antiguo. Por último, nos centraremos en el estudio de la oferta turística de la península ibérica. Poniendo nuestro punto de atención en un espacio regional lleno de historia, en Cádiz, donde tuvo lugar uno de los trabajos de Hércules, habitó el mítico pueblo de los Tartesos. Fue el espacio que colonizaron los fenicios en 1104 a.C., que conquistaron los romanos y desde donde arranca la Vía de la Plata. También es el lugar por donde se adentraron los musulmanes para conquistar la península y por donde salieron los barcos a América para regresar cargados con productos que cambiaron el rumbo del mundo. Importante es que leáis con detenimiento la guía docente y atendáis a las indicaciones sobre el temario que se irán ofreciendo a lo largo del curso mediante el aula virtual. Para finalizar, podréis contactar conmigo y con el resto de compañeros por el aula virtual. Será especialmente necesario prestar atención al desarrollo de los foros y a la primera clase la que se darán varias precisiones sobre la asignatura. Mediante el aula virtual se propondrán algunos materiales de naturaleza diversa para comentar. Espero disfrutéis de esta asignatura que es como un viaje por varias culturas antiguas del Mediterráneo y de América, que hoy en día son parte fundamental para el turismo internacional.